Bueno, en este vídeo vamos a estar viendo cuánto generé en este casi año, así que el tiempo pasó volando, con la 3060 Ti. Así que bueno, compré la placa de vídeo esta 3060 Ti, ahora te voy a estar mostrando y te voy a estar obviamente mostrando desde que empecé. O sea, cuando empecé en enero de este año 2022, así que el Bitcoin estaba como 60 mil dólares, hoy en día está a 18 mil y sigue bajando. Así que esta es la placa de vídeo que había comprado, la había pagado alrededor de los 800 dólares, ahí tenemos 3060 Ti y había comprado también el Ryzen este, el 3300 o 3300, así que de cuatro núcleos y me había me gasté unos mil dólares aproximadamente para armar el equipo este. Así que bueno, cuando estaba empezando, cuando empecé a minar con esto, estaba generando casi un dólar diario. Obviamente hoy el día está bastante bajo, estoy en los 24 centavos por día, que es bastante poquito. Así que bueno, esta es un poco para que vos veas, por ejemplo, con NiceHash lo que podés llegar a estar generando. Así que acá activas, desactivas, eso está bueno. Igual si tenés una sola placa de vídeo no vas a poder vivir de esto tampoco. Esto es para mí, por ahora sería tipo como un hobby, o sea, lo tenés. Y si querés comprar más máquinas, fantástico. Tenés que ver el tema eléctrico, a ver cuánto vas a estar gastando. En este caso yo no tengo gasto eléctrico del equipo este que estoy alimentando. Así que cualquier cosa, tengo vídeos sobre paneles solares y todo eso, vivir en la ruta. Así que bueno, cualquier cosa podés visitar la playlist. Pero bueno, más allá de todo eso, más allá de lo que vos como quieras tener funcionando los equipos, acá te estoy mostrando. Por ejemplo, ahora estamos en septiembre, ya salió el iPhone 14, así que estoy en Estados Unidos. Si querés el iPhone 14 o el que quieras, me avisás o electrónica, me decís y te lo mando. Acá como podemos ver, estamos en septiembre 19, así que casi fin de año. Y en esto, como podés observar acá, esto es lo que estuve generando 00001078 bitcoins por día. Y vamos a pasar acá esto, lo vamos a pasar a dólares para que puedas ver ahí. Ahí está, se me convierte en dólares y ahí podés ver que tengo pagos de 24, 20, 22, 20 centavos más o menos diario. Acá vos podés ver, tengo dos pagos diarios. Normalmente, por ejemplo, de septiembre 15, ahí tenés 20 centavos, 24 centavos, 45 centavos en total. Hoy, después el 16, me parece que el equipo estuvo apagado en este día. Así que estuve 22, acá 20 y ahora 20 de vuelta. Tenés que el único, bueno, con este tipo de cosas yo no estoy mirando el equipo todo el tiempo, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay una actualización, tenés que reiniciar la máquina o lo que sea, tenés que, o hay que actualizarlo. Bueno, tenés que por lo menos estar chequeándolo una vez al mes y ver a ver que siga todo funcionando. Igual para mí, como te dije anteriormente, es un poco de entretenimiento poder educar a la gente y si querés, obviamente, industrializarte y tener miles y miles de máquinas, bueno, ahí podés hacer, poder vivir de esto. Pero si no haces eso, obviamente con que tengas dos, tres placas de video, no vas a hacerte rico, no te vas a poder comprar la Ferrari ni nada por el estilo. Así que ahí, esto es lo que pude generar, por ejemplo, desde enero hasta ahora. Y lo que tenés, obviamente, cuando estaba a 60 mil dólares, estos serían como la cantidad de Bitcoin, si vos lo multiplicás por 60 mil, serían alrededor de los 550 dólares, que estaría bastante bien dentro de todo porque, bueno, yo gasté mil dólares para armar el equipo este. Tengo acá casi 500 dólares. Está bien. Tendré que esperar, obviamente, por ahí un par de años. Igual no estoy desesperado en esto. O sea, para mí el equipo este puede andar dos, tres, cuatro, cinco años más que no tengo apuro de recuperarlo ni de venderlo ni nada por el estilo. Pero bueno, hablé justo, hice otra clase anteriormente que habló cómo vender la cripto. En el caso que vos tengas la máquina, los estás procesando con tu computadora, estás haciendo la cripto y decís, bueno, ¿ahora dónde lo puedo vender? Y todo eso. Puedes mirar mi otro video, sino la playlist de cripto. Ahí podés mirar todos los videos. Explico cómo mirar desde el principio y todo eso. Pero bueno, por lo menos esto es una actualización para la gente que le interese mojarse los pies y en vez de por ahí ver que tus pesos se devalúan diariamente, por ahí lo podés invertir en una máquina, la ponés a funcionar y listo. Lo que tiene de bueno con el respecto a esto de las, o sea, de las placas de video es que si el día de mañana vos decís, bueno, o sea, que esto no me sirve más, no quiero minar más nada, listo, la usas para jugar o puedes jugar y cuando termina de jugar la pones ahí a minar. Y si no, de última vendés la placa de video. Vos sabés que la placa de video siempre alguien te las va a comprar y la vas a poder vender fácilmente y ya está. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Cualquier duda, házmelo abajo y nos vemos en la próxima.